¡Suscríbete al canal! Hoy estamos aquí para que la pasemos increíble, cantemos juntos, bailemos juntos. Hoy sin duda, Hashes de Ixmiquilpan. ¡Gracias por todo el cariño! ¡Qué lindo recibimiento! De verdad no saben lo especial que nos están haciendo sentir esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Yo tengo una pregunta, ¿cómo están las mujeres de Ixmiquilpan? ¿Qué pasó, mujeres? Yo sé que es martes. ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, se busqué, nunca me encontré, yo que te tome junto a mí, no es el fin. La vida de una mentira no es la de más, no crees en más, si es lo que digas, salas el Señor. Adorate, la vida de una promesa no es la correcta, porque te engañas, no me apagas, no me apagas, no me apagas, no me apagas. Adorate, la vida de una promesa no es la correcta, porque te engañas, no me apagas. Y cuando ya no existe esa coincidencia, no importa cuánto tú ves, para la otra persona nunca va a ser suficiente. Nunca pensé que te fueras a ir, yo juré que te hacía feliz. Siempre intenté darte el alma y la piel, te quería entregar lo mejor en mí. Así era, sé seguir, por él, caí por ti. Pero todo no fue suficiente, me mata perderte, quisiera arrancarme el dolor. Pero mi corazón arrogante, se niega a escucharte, no quiere aceptar tu adiós. Como fuego en la tormenta, se apagó tu amor. Como no fue suficiente, todo es nada. Quisiera olvidarte por mí, no buscándote en cariño, caída en mí. Así era, sé seguir, volé y caí por ti. Pero todo no fue suficiente, me mata perderte, quisiera arrancarme el dolor. Pero mi corazón arrogante, pero mi corazón arrogante, se niega a escucharte, no quiere aceptar tu adiós. Pero todo no fue suficiente, me mata perderte, quisiera arrancarme el dolor. Mi corazón arrogante, mi corazón arrogante, se niega a escucharte, no quiere aceptar tu adiós. Como fuego en la tormenta, se apagó tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!